Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Los saludo desde Cuenca, Ecuador, donde estamos invitados a la Feria del Libro. Y ustedes, como saben, desde Paredro queremos apoyar siempre cualquier proceso lector, cualquier encuentro de lectores y autores, cualquier lugar donde haya libros. Y esto lo hacemos, por supuesto, en espacios colombianos, pero también, felizmente, en espacios latinoamericanos. Y qué mejor que volver a estar en Ecuador. Ya en diciembre estuvimos en la Feria del Libro de Quito y aquí en Cuenca. Pues bien, aprovechamos esta ocasión para invitar de nuevo a nuestro programa a una autora que ya estuvo y que ya pasó por nuestros micrófonos, hablando sobre una de las novelas que, a mi juicio, más me han gustado y más importantes, me parece que han salido en los últimos años. Una novela que ha llamado la atención muchísimo por su calidad literaria, pero dentro de ella, por la forma como desarrolla y se refiere a uno de los temas más acuciantes que tiene nuestra sociedad y, en realidad, cualquier sociedad latinoamericana, como lo es los feminicidios. Un tema al que hasta hace relativamente poco no éramos capaces de decir en voz alta y nos referíamos con tapujos y secretos. Me refiero a la novela Come tierra, de la autora argentina Dolores Reyes, publicada en el 2019. Come tierra es la chica con el poder de conocer el destino y la localización de mujeres desaparecidas al ingerir o comer tierra que pisaron en vida. Es, en últimas, el don de ver más allá de lo evidente, más allá de la policía, más allá de las fuerzas que deberían encontrar a las mujeres desaparecidas de nuestros países. Come tierra el personaje puede ver dónde está la mujer, si vive o no, e incluso saber quién fue su victimario. Y este es un poder que descubrió cuando su padre mató a su madre, dejándolos solos a ella y a su hermano. Pues bien, invitamos a Dolores y grabamos nuestro capítulo aquí en Cuenca para que nos contara no solamente de lo que ha sido la vida de Come tierra y la trayectoria de su primera novela, sino también para hablar sobre Miseria, que es la secuela a esta primera novela, publicada en 2023 por Alfaguara. Y es una novela en la que los personajes se desplazan de la ruralidad a la ciudad de Buenos Aires, donde Come tierra volverá a recibir botellas llenas de tierra para descubrir el paradero de muchas mujeres desaparecidas. Dolores Reyes nació en 1978 al oeste de la provincia de Buenos Aires, donde vive con sus siete hijos, ejerce la docencia y escribe. Estudió profesorado de enseñanza primaria y griego y culturas clásicas en la Universidad de Buenos Aires. Publicada en 2019, Come tierra, su primera novela fue traducida a doce idiomas y aclamada como uno de los mejores libros del año según el New York Times El País, El Mundo, El Universal, Página 12 y Perfil. Miseria es su segunda novela. Así que les damos la bienvenida a un capítulo en el que hablaremos sobre estas dos novelas que todos debemos leer, que ustedes, como bien saben, pueden pedir a través de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, para que les lleguen mañana mismo y puedan acompañarnos y puedan sentir lo que es el nacimiento y la vida de una superheroína moderna, como solo lo puede ser Come tierra. Bienvenidos. Bueno, Dolores, en primer lugar, bienvenida de nuevo a Paredro. Estoy muy contenta de encontrarme con vos ahora con Miseria. Y además porque cuando hablamos la primera vez sobre Come tierra, esa novela tan impactante que obviamente estaremos hablando hoy, estábamos en mitad de la pandemia, lo que supuso que nos vimos por Zoom, tú estabas en Buenos Aires, yo estaba en Pereira, recuerdo, y ayer me contaste que tuviste estas siete horas de sesiones de Zoom, obviamente no seguidas, en todo lo que supuso la presentación de Come tierra. ¿Cómo recuerdas ese momento del lanzamiento con todo lo que ha pasado, incluyendo Miseria, que es la segunda parte o la secuela? Bueno, fue un sacudón vital, impresionante, porque uno tenía planes para todo el año, había salido a Come tierra y habían salido infinidad de traducciones. Yo venía de Barcelona, de presentarla allá en el Barcelona Negra y de presentarla aquí en el GELIC, en Cartagena, en su momento. Y tenía miles de viajes que de repente se cancelaron y era esto que comentabas, ¿no? Hacer quizás la fila de Guadalajara siete horas entre entrevistas y presentaciones y mesas, y era rarísimo, ¿no? Salíamos como entumecidos del Zoom y a la vez, bueno, era una forma de acompañar al libro, porque de todas formas, bueno, Come tierra nacía y andaba por las usas, por el mundo, y yo trataba de acompañarla a lo lejos, pero bueno, ahí estar haciendo fuerza, ¿no? Y llegando a los lectores de la forma que se podían. Y además me puedo imaginar, porque por la temática que es Come tierra y por supuesto Miseria, que es algo tan íntimo, tan cercano, me imagino que también la experiencia de empezar a recibir las primeras reacciones a través de Zoom y a través de una pantalla, me imagino que también debieron haber producido algo en ese momento. Sí, los primeros meses de la pandemia eran súper angustiantes, porque bueno, la muerte nos estaba rondando de una forma muy terrible y veíamos nuestros países latinoamericanos colapsados por momentos y a la vez estar hablando de algo tan profundo como la desaparición de personas queridas y un personaje que es un medium, ¿no? Que puede conectar con lo que la tierra le muestra y rastrear a esas personas que faltan. Entonces era muy emotivo y a la vez pasa algo, tanto con Come tierra como con Miseria, que son novelas narradas en primera y con los cinco sentidos, ¿no? Son absolutamente sensoriales. Y la pantalla es muy fría, ¿no? Entonces eso era extraño también, era un choque medio corrido. Hay algo sobre la novela que yo creo que ya con lo que acabamos de preguntar, y me refiero tanto a Come tierra como a Miseria, y es el hecho que tú creaste una obra desde la imaginación, desde la ficción, con unos conocimientos muy puntuales porque tú eres profesora, docente, entonces tú sabías bien de casos de chicas desaparecidas, conocías el dolor y tú escoges a escribir una novela, a toda regla una novela, además una novela con elementos fantásticos, detectivescos fantásticos, pero luego la novela sale al mundo, Dolores, y se convierte en una Biblia, se convierte no solamente en un manual de vida para muchas personas que están en esa circunstancia, sino que también una Biblia en el sentido en que ya me lo contabas ayer y hoy estaremos hablando. Va más allá de un mero libro, ¿cómo ha sido para ti esa reacción que desde la ficción pudiste llegar al archivo y prácticamente a montar una cantidad de cosas que han ocurrido con esta novela? A mí me gusta muchísimo trabajar los personajes, componer un personaje, darle toda la identidad, las características, la voz, la forma de reaccionar, la inteligencia para resolver situaciones, y con Cometierra me puse tanto adentro de ese personaje que después pasó algo increíble, que es cuando salieron las novelas, ahora con Miseria pasó lo mismo. Bueno, hay infinidad de gente, de lectores que están absolutamente convencidos de que Cometierra existe o que ese don de rastrear gente comiendo tierra lo tengo yo. Incluso se enojan, ¿no? Me vienen a buscar suplicando muchas veces, lo cual es muy duro, ¿no? Porque me ha pasado mujeres que vienen a buscar a sus hermanas desaparecidas hace más de 20 años que saben que ya nadie las busca y me piden desesperadamente que las contacte con la vidente, totalmente convencidas de que existe, que es una persona de carne y hueso, y entonces eso de la ficción, ¿no? Que tiene que ver con la composición de un personaje, es muy loco porque termina, bueno, funcionando de una forma impensada para nosotros los escritores, ¿no? Que tenemos bien claro, bueno, esto es ficción. El tema es que a veces la ficción señala a la realidad de una forma tan contundente que, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Hay ahí una confusión de quienes están desesperados buscando a alguien que los ayude. A mí lo que me impresiona y celebro también es que tu novela nos ha puesto de nuevo sobre la mesa algo que mucha gente olvida o no quiere recordar y es el inmenso poder que tiene la ficción sobre la vida íntima de las personas. Sí, con Miseria me pasó lo mismo, ¿no? Termino de escribirla y hay ahí un Miseria, que es una chica súper vital, ¿no? Incluso más chiquita que Cometierra y muy inocente en ese sentido, y también muy lengua suelta, que a veces se mete en problemas justamente por eso. Está como enamorada de su amiga, ¿no? Y ella está convencida de que es la mejor vidente del mundo, entonces le quiere poner un local, le quiere poner un Instagram, le quiere hacer publicidad. Y cuando termino la novela está ahí el Instagram inventado, ¿no? Para contactar con Cometierra. Digo, bueno, lo voy a registrar a ver qué pasa con esto. Ya está registrado. No sé, tres, cuatro días ya lo habían registrado. Ya había uno del Walter, ya había uno de Cometierra, de Cometierra Evidente, de Miseria. Y me impactó mucho, ¿no? Porque además dialogaban entre ellos o las descripciones decían, bueno, yo soy el hermano, soy el Walter, el armado de Cometierra y bla, bla, bla. Y me encanta, por un lado, que la gente se apropie así, ¿no? De la historia de los personajes. Me pasa a mí también, ¿no? Que la siento tan viva en ese sentido, tan verosímil, tan... De alguna forma sé cómo resuelve, cómo soluciona. Con esos pocos elementos materiales, ¿no? Y con un don, lo que los estados, las policías y quienes deberían cuidar a los ciudadanos no hacen. Entonces ahí hay muchas heridas abiertas, ¿no? De gente que busca a sus seres queridos y que los va a seguir buscando siempre. Y acá hay un personaje que es de ficción y que puede dar una respuesta ahí. Pensábamos ayer charlando que la ilusión o la esperanza máxima de todo lector literario es que esos personajes que vienen de la imaginación puedan tener un lugar real, ¿cierto? Y en el caso que te ha ocurrido a ti es que tú has ocupado un poquito el papel de Cometierra, tú has ocupado el papel. Y claro, eso... Hay momentos en los que puede ser interesante para ti, placentero, pero también tiene que ser muy difícil en un punto porque no eres terapeuta, eres escritora, no eres psicóloga, eres escritora. Pasa algo, pasó algo muy parecido con piedad Bonet, también que se convierte en un referente por conseguir a través de la poesía y a través de la escritura mostrar dolores y dar algo de esperanza. Me parece que hay en el tema de los feminicidios algo que va mucho más allá de la muerte material de una mujer, que es un silenciamiento brutal, ¿no? Un borramiento de su vida y un silenciamiento de, bueno, los hijos de los feminicidios, las hermanas, las madres, que muchas veces por un dolor extremo, ¿no? O simplemente van dejando atrás, sobre todo en el caso de las nenas chiquitas que pierden a su mamá, ¿no? Y entonces nunca hay una historia completa, nunca se contó esa historia de la mamá faltante. Y lo que me pasó tanto con Cometierra como mis series que me contactaron infinidad de hermanas, hijas, ¿no? Que ya han crecido y que por ahí perdieron a su mamá cuando eran simplemente unas bebés y que por primera vez en su vida empiezan a armar como si fuese un rompecabezas la vida de esa mamá que les arrebataron. Es muy movilizador, es muy triste también, ¿no? Ahí da cuenta de la desolación, la soledad, la herida real de todas las mujeres que nos faltan. Y a veces es difícil, ¿no? Porque me contacta gente muy angustiada. Incluso dudo si leer los libros les va a ser bien y he tenido este ida y vuelta, ¿no? Pero ¿estás segura que lo vas a leer? Sí, sí. Y muchas veces digo, bueno, esto, no soy terapeuta, ¿no? Me toca escuchar y escucho un montón, me toca acompañar porque me vienen a buscar incluso a las lecturas, a las ferias del libro. Pero bueno, ahí hay mucho dolor, ¿no? Mucha pérdida. Si muchas veces procesar un abandono voluntario es difícil, imagínense esta pérdida brutal, ¿no? Entonces a veces también una ve los límites, ¿no? De decir, bueno, simplemente son una escritora. Además también hay otra cosa que nos pasa a los lectores literarios, es que siempre nos creemos psicoanalistas o nos creemos psicólogos porque creemos que por haber visto tanto, haber leído tanto, perdón, podemos descifrar la vida. Y tiene algo de razón, algo, pero no cuando y constante como este. Porque estamos hablando desde feminicidios, de mujeres que siguen sepultadas, sin encontrados, secretos que todavía no se han dicho. Y aquí es donde la perspectiva cambia radicalmente porque es que tu novela pone el dedo en la llaga en algo que sigue pasando, que esperamos que deje de pasar, pero cada vez se ve más difícil ponerle un fin a esto. Bueno, eso creo que apunta a varias cuestiones, ¿no? Cuando la mujer, ¿no? Es robada su cuerpo y se impide enterrarla, duelar, despedirse por medio de palabras, hacer todo ese ritual que es necesario, necesariamente humano para comenzar a procesar el dolor. Bueno, eso no cierra nunca, ¿no? Entonces ahí hay una búsqueda abierta y permanente. Ahora, cuando hay cuerpo, ¿no? Y se puede hacer esto, bueno, también hay una búsqueda muy terrible en Latinoamérica que es la búsqueda de justicia. Y hay padres, madres, hermanas, hijas, detrás de esa búsqueda absolutamente licita también, ¿no? Entonces no se cerró del todo. Hay algo que es reparador en el acto de justicia. ¿Alcanza? No, no alcanza. Pero es una forma también, ¿no? De llegar a un nivel de decir, bueno, hasta acá conseguí esto. También como para garantizar que no se repita. Es algo que se nos niega absolutamente, ¿no? Y esto también moviliza a muchas mujeres. Hoy leía el caso de un padre colombiano que incluso estudió investigación, ¿no? Tipo de inteligencia y 30 años después encontró en Brasil al asesino de su hija, ¿no? Al feminicidio de su hija. Entonces, bueno, hay gente que realmente queda como en un loop absolutamente entendible, ¿no? Primero por encontrarlas y después por garantizar, ¿no? Un proceso de verdad y justicia. Y, bueno, las novelas han movilizado esto de una forma increíble, ¿no? Que muchas heridas que estaban, no cerradas, sino solapadas, silenciadas, como puestas en pausa, bueno, se reanudaran, se movilizaran. El lenguaje que hay en un libro mueve a la lengua, ¿no? La destraba, la pone en funcionamiento. Y también hay algo que es muy cierto, que nosotros estamos parados ahora, mi serie salió en el 2023, ¿no? Y estamos parados en el 2024. Y no siempre fue así, ¿no? Hace décadas esto era vivido con vergüenza, con humillación. Las víctimas pensaban que era un caso aislado, no se conocía lo sistémico. Entonces, muchas familias se cerraban a la fuera en este dolor. Ahora sabemos que es algo sistémico que se repite en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Nos miramos incluso, ¿no? De un país a otro en las organizaciones de mujeres, viendo cómo buscan, cómo se manifiestan, cómo piden justicia, cómo piden ni una menos o vivas las queremos. Bueno, entonces esto es, bueno, un acompañamiento, es redes. Y esto también pone de nuevo movimiento el lenguaje, ¿no? Cada una buscando la forma de sanar, incluso colectivamente, ¿no? Me encanta cuando las organizaciones de mujeres dicen, bueno, yo sano, busco solo a mi hija, ¿no? Estamos buscando a los hijos y a las hijas de todas. Ayer me contabas de algo que me sigue sorprendiendo mucho, que fue padres que pidieron prohibir en colegios en Argentina la lectura de este libro. Me recuerda también el caso que aquí en el programa hemos hablado de Pilar Quintana, que fue esa equivocación por parte del Ministerio de Educación, pero sí la negación de leer que los niños o las niñas leyeran un cuento sobre una violación a una niña, que es lo que uno dice, es lo que más necesita leer para poder protegerse del mundo y para poder defenderse del mundo y saber dónde están las amenazas, porque las hay. Pero ayer me contabas de muchos padres y me contaste ayer, pues te quiero que nos cuentes de eso, pero ayer me contabas de una madre que había prohibido, que había pedido que la prohibieran y la prohibieran y después la leyó y Falco le dijo casi que en lágrimas diciendo, es que gracias por esto, porque a mí me pasó. Bueno, yo tengo que decir que en Argentina, y bueno, en Argentina es masivo, ¿no? La lectura de Cometierra y ahora de Miseria en colegios secundarios, en terciarios de formación de docentes, en universidades de letras o de comunicación. Visito mucho, me escriben, me mandan los trabajos hermosos que hacen los chicos, murales, una locura. Pero bueno, cada tanto pasa que alguna escuela es generalmente ligada a las religiones, no quieren justamente que se aborde una novela en donde hay una chica en primera persona que, por ejemplo, está contando su primera relación sexoafectiva, ¿no? Se horrorizan. De esto cuando, bueno, los alumnos tienen 16, 17, 18 años. No voy a decir lo que miran en otros medios, ¿no? Pero incluso en la vida propia, ¿no? Y solo es menos, pero pasa esto de que, o sea, esto, la reacción de tratar de prohibir la lectura. Que yo siempre siento que es la peor, ¿no? Porque uno puede sentir también leerlo y... Pero es una obra literaria, ¿no? Uno cuando no escribe no está pensando en que va a agradar a los padres, simplemente está poniendo esto en juego un montón de experiencias y lenguajes e historias. Y a los chicos les gusta muchísimo. Además, las novelas me encuentran infinidad de profesoras y me escriben ellos también, ¿no? Lo que la disfrutaron, mandan dibujos, mandan representaciones teatrales que se ponen a hacer entre chicas, poniéndose en el cuerpo de cada uno de los personajes. Me han emocionado invitándome a escuelas y haciendo un recorrido de feminicidios de casos reales, ¿no? Como altarcitos, como una forma de mantener la memoria de esas mujeres asesinadas vivas. Pero cada tanto, bueno, esto, los intentos de prohibir y hay un poco de siempre, ¿no? De prensa amarillista que busca, ¿no? Distorsionar bastante las experiencias y los reclamos sin haber leído el libro, eso es clarísimo, ¿no? Van a, bueno, dice tal palabra y demás. Pero me pasó en un colegio católico cerca de mi casa, que es un colegio absolutamente tradicional, enorme, ¿no? Que te hacen entrevistas previas para saber qué tipo de familia entra, etcétera, etcétera. Que un grupo de mamás estaban como asustadas por las sesiones sexuales y lo querían prohibir y lo querían prohibir y reclamaban a dirección. La verdad que a dirección muy bien, o sea, respaldaron la elección literaria de la docente, respaldaron el trabajo de la docente y las madres seguían insistiendo. Y una madre en particular que era como cabecilla de las que se quejaban, le contó al profesor después que había sacado el libro de la mochila de su hijo y que lo había leído, ¿no? Lo que no habían hecho ninguno, ¿eh? Sentarse y leerlo. Y que después fue muy emocionada a la rectoría de ese colegio porque había entendido que el libro hablaba de la violencia hacia las mujeres, de los feminicidios y la mujer lloraba y decía, bueno, tal cosa pasó en mi familia y yo no lo pude contar y esto no se hablaba en los colegios y era como, bueno, un dolor y una vergüenza privada y qué bueno que ahora lo puedan hablar con los chicos. O sea, al leerlo cambió completamente la óptica incluso de esa mamá que estaba como tan en contra. Cada tanto pasa esto, ¿no? Yo lo que me preocupo mucho es que ningún docente que sale a trabajar literatura y que quiere formar en las escuelas, chicos lectores, bueno, pierda su trabajo por estas campañas, ¿no? Del miedo y del terror y como si un libro pudiese traer, no sé, pudrir la mente y la experiencia de un niño. Cosas tan extremas, ¿no? A veces que nosotros nos sonreímos, pero bueno, hay mucho temor ahí. Yo pienso que a veces también hay que romper el miedo justamente del exendo. Pero ayer me mostrabas justamente de una profesora que se quedó sin trabajo porque defendió Come Tierra como una lectura obligatoria. Sí, sí. Estamos ahí como muy movilizados. Trato de brindar todas las herramientas y las compañías y contactar con planes de lectura provinciales o nacionales. Ahora, en Argentina ha habido un cambio de gobierno particular y es difícil el respaldo, ¿no? Sentimos que hay un gobierno ahora que está cerrando al Inca, que está cerrando los cines de los espacios incas como el Gomor, que va en contra de la ley del libro, que va en contra del financiamiento de cultura en general. Entonces, ahora es mucho más difícil. Claro, que cómo entra una novela como esta que habla sobre el hoy de una manera tan buena y además a través de una calidad literaria, porque lo que hace la novela es tomar un elemento que está pasando hoy y no coge la novela al servicio de esto, sino que lo ampara y lo cubre en todo. Siempre no piensa en la autoridad máxima y yo no sé cómo leería mi ley este libro, o Miseria, si soy sincero o parte de su gabinete. O sea, además pasa algo ahí. Miseria es una suerte de homenaje en ausencia de decenas de alumnas que he tenido en la escuela, flaquitas, descarnadas, o sé cómo es Miseria, con unas historias de vida terribles que yo a veces me las quedaba mirando y pensaba, bueno, cómo en tan poco tiempo de vida han tenido que afrontar cosas tan duras. Y sin embargo traían ahí un don que era, bueno, el don de la vida, ¿no? Chicas que son como el centro de la fiesta o de la clase, súper extrovertidas, hermosas, que no paran de hablar y que tienen mil recursos para sobrevivir. Ahora, bueno, hay miradas absolutamente despectivas a esas vidas, que se ponen muchas veces de manifiesto cuando hay un feminicidio de una chica adolescente, ¿no? Bueno, pero sí, había repetido el grado o había dejado el colegio, le gustaba ir a bailar, como si eso justificara la violencia espantosa de los feminicidios y las violaciones contra este grupo de chicas. Y no es casual que yo narro desde sus voces y con los elementos lingüísticos de su vocablo, sus términos, sus locuciones verbales, su forma de hablar, y eso molesta mucho, ¿no? Hay una cuestión verticalista en la cultura, ¿no? Como si solo se puede construir belleza o filosofía o poesía desde las lenguas cultas y no con las lenguas populares. Y es una discusión que yo llevo hasta la última instancia, ¿no? Vengo de Argentina y si no, no existiría el tango, por ejemplo, si despreciáramos las lenguas populares, no existirían infinidad de poetas, se me ocurre ahora Evaristo Carriego, pero tantos, ¿no? Que han trabajado con esas lenguas populares que, por supuesto, tienen belleza, pensamiento, poesía, musicalidad, que son tan creativas incluso, ¿no? Las lenguas de los adolescentes, ¿no? Que son tan, incluso, graciosas y lúdicas a la hora de componer, bueno, lengua en movimiento, viva. Yo creo que también eso hace a la identificación que tienen los chicos cuando leen las novelas y que les gusta, tanto que las toman como propias, ¿no? No lo ven como algo alejado del mundo de los adultos, impuesto, como de alguna forma, acá estoy yo, esto me habla a mí y esto es mío también, ¿no? Eso me escriben un montón. No, increíble. Para la audiencia, recuerden, estamos hablando con Dolores Reyes, autora que desde aquí hemos leído y seguido mucho y celebrado mucho. Y recuerden que en Busca Libre pueden conseguir Cometierra, la primera novela, o Miseria, que es la que salió, que estamos hablando, que salió el año pasado, que es la secuela, que es la continuación, que es prácticamente, Dolores, el espacio para que Cometierra pueda seguir haciendo lo que ella hace. Y te quiero preguntar un poquito por eso. Cuando yo supe que había salido Miseria y que volvía a Cometierra y que con elementos distintos, pero que volvía, me pareció absolutamente natural que tuviera que volver, ¿sabes? Porque aunque Cometierra se cierra como novela, apela a una problemática que ninguna novela va a poder cerrar nunca. ¿Me explico? Por supuesto. Nadie la va a poder cerrar. Entonces, volver a Cometierra, pero en este caso, en la ciudad, separado, que ahorita vamos a hablar de eso y de Miseria, pero me daba esa impresión. Era casi que un resultado natural, una secuela de esta novela. Bueno, así lo viví yo. Y además pasó algo ahí. La primera parte de Miseria fue escrita en pandemia, una buena parte. Y me pasó algo muy doloroso, ¿no? Que lejos de bajar los índices de feminicidios y agresiones, bueno, al estar todos encerrados, subían, ¿no? Se habían quebrado el afuera, los lazos de solidaridad entre mujeres, porque estábamos encerradas. Y desafortunadamente, muchas mujeres tuvieron que estar encerradas con sus violentadores. Entonces, era algo que me dolía muchísimo, que lejos de bajar las denuncias, incluso, subían. Y esa bronca, esa tristeza y esa impotencia, de alguna forma, la trabajo poniéndome a escribir. Eso, por un lado. Ni hablarlo. Vi las lectores que me decían, bueno, ¿a dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Y cómo la señora Ana? ¿Qué es lo que pasó con ella? ¿Y dónde está Miseria ahora? ¿Si se fue siendo tan chica? Bueno, me demandaban muchísimo, ¿no? El tema de la continuidad. Y también, bueno, hay una voluntad ahí, ¿no? Hacia el final de Cometierra, ella se para antes de irse, Cometierra de abajo de su cuerpo, y ve una suerte de visión a futuro, en la que está esa, el Walter y Miseria, en la casa atestada, ¿no? De botellas, en la salita de atender. Y hay un niño ahí dando vueltas. Y nadie, bueno, obviamente en ese momento no se sabe quién es, pero acá en Miseria pago esa apuesta, ¿no? Me pongo a desarrollar eso. Con mucha naturalidad, con mucha alegría. Es una novela, dos voces, que yo siento también que trabajé el equilibrio, ¿no? Cometierra está muy conectada con lo tanático, con el mundo de los muertos, de las desaparecidas, con lo que la Tierra le muestra. Y Miseria es una explosión de vida, ¿no? Es una piba absolutamente vitalista, que la arrastra incluso a la afuera de una forma mucho más hermosa, a la amistad de un grupo enorme que se va armando. Miseria tiene un trabajo, Miseria está embarazada, va a tener un bebé que es también, ¿no? El centro de la vida y del amor de ese núcleo. Y está armando su casa por primera vez también, que eso juega muchísimo, tanto para el Walter y para Cometierra como para Miseria. Entonces, es una novela a dos voces justamente por eso, ¿no? Se las separa de alguna forma por la pura personalidad de cada una de esas. Y hay una separación también, Dolores, que llama mucho la atención, que es trasladar a los personajes de lo rural a lo urbano. Porque cada una de las partes tiene sus terrores, ¿cierto? Es decir, uno de los grandes problemas también en Colombia es la cantidad de feminicidios y de abusos que hay en la ruralidad, porque es donde ni siquiera han llegado ciertas nociones del respeto y del cuerpo y de todo. Pero Cometierra llega a la ciudad y es allí donde le dicen esa frase que retumba a lo largo de toda la novela. No, es que tu don aquí vale oro, porque es que aquí hay muchas chicas. Hay una desconexión de lo natural y de la tierra, pero sin embargo, una reconexión con muchas otras realidades en otros parajes y en otras circunstancias. Bueno, que lleguen a la periferia de la ciudad me permite jugar mucho con esa separación, ¿no? La separo de la tierra porque está, de hecho, arriba, ¿no? En puentes, en edificios altos, separada de la tierra. Y eso, ella lo vive con mucha atención eso. Pero por otro lado, por primera vez puede mirar hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo, hacia lo que le muestran los puentes y descubre ahí un universo también, ¿no? Justamente en el cielo. Pero por otro lado, también descubre el impacto de las grandes ciudades sobre la vida de las mujeres, ¿no? El impacto de la migración, de los movimientos, de los trenes, de las terminales de ómnibus, de toda esa muchedumbre en la vida de las chicas, ¿no? Cómo impacta. Y eso no le va a gustar tanto, ¿no? Porque cómo la ciudad sadocita, consume los cuerpos de las mujeres y las vomita, bueno, es abismal. Y hay algo también increíble al comienzo que ya en Comitierra estaba, en la primera novela, y es algo, es un elemento, en medio de todo lo fantástico que pueda haber, probablemente es un elemento muy realista que a mí no se me olvida nunca. Y es el dolor que siente Comitierra al comer tierra. Es decir, esto no es magia de me como un puñado y me pongo a soñar, no. Hay un dolor físico, hay una digestión que se debe hacer y es la doble digestión del estómago, pero también la digestión de la mirada. Sí, hay un costo que es corporal, que es sensible, que es estomacal, que es mental, ¿no? De tener esa tierra dentro del cuerpo y que te siga hablando, que te siga mostrando a nivel incluso, pues, hay sesgo, ¿no? Más allá de la voluntad, porque la tierra, una vez que la traga, la continúa habitando. Y por el otro lado está, bueno, los ojos de las chicas fotocopiados y pegados por toda la ciudad. Una constante latinoamericana, ¿no? Tal chica buscada, tal chica te estamos buscando, un nombre, una cara, ¿no? Muy joven. Y esos ojos que ella se para a ver en la ciudad y que siente que la están interpeleando. Porque ella tiene un don, ¿no? De hecho, se para a mirar a ver realmente cuál siente que puede rescatar, cuál interpela más de todas, pero siempre siente la responsabilidad mirando, ¿no? Esos murales hechos de carteles de chicas que faltan. Entonces, tiene este costo enorme, pero también ella va a ir descubriendo que tampoco se puede hacer la tonta y vivir como si nada. Exactamente. Que es un don que ella siempre pone en movimiento y en funcionamiento en virtud de las necesidades de los demás, ¿no? Nunca para un lucro personal, nada más. Ahí está como miseria, ¿no? Miseria operando y diciendo, bueno, vamos a poner un local y un Instagram y vamos a... La emprendedora. Claro, sí. Ahí está ahí, ¿no? Como mucho más pragmática también. Porque dice, bueno, somos tantos, tenemos que parar la hoja, hay que pagar dos alquileres ahora, hay que hacer plata, pero cometerlo hasta en otra, ¿no? En vez de quedarse atendiendo uno atrás del otro y facturando, como diríamos, bueno, va a acompañar a las mamás a buscar ese cuerpo, ¿no? Cuando identifica el lugar, entonces cuelga todos esos turnos que arma miseria en función de hacerse cargo y acompañar a esas mujeres, ¿no? Y a esos padres también en su búsqueda. Sí, hay algo ahí muy realista, me parece muy humano del reconocimiento del don y del rechazo al don por protección propia y luego darse cuenta que tiene que hacer. ¿Cierto? Creo que ella es como que administra el dolor, ¿no? Dice, hasta acá soporto y más no. Pienso también que es muy empática con ese dolor de los buscadores justamente porque ella perdió a su mamá. Entonces, sabe el dolor por el que está trasgresando cada una de esas personas que la buscan, ¿no? Con una botecita, con tierra, con una foto, con un nombre, con una historia ahí simbolizada en la botecola. Y entonces, bueno, dice, esto puedo hacerlo, esto puedo comer, esto puedo buscar y esto ya me abrumó y ya no puedo más, ¿no? Por hoy es suficiente porque realmente lo que muestra la tierra es terrible, ¿no? Es como lo más oscuro y siniestro también del ser humano, de la sociedad, del patriarcado, del machismo, de las ciudades, ¿no? Pero hay algo que me resuena mientras te oigo y es que, claro, la tierra muestra lo más horrible, pero también la literatura y el efecto de la publicación y todos los mensajes que te han llegado es todo lo que la literatura y el lenguaje literario termina mostrando y sacando, ¿cierto? Que no hay nada peor que el silenciamiento, Exactamente. Hacer que no pasó porque, bueno, era una vida, era una mujer con sueños, con un futuro, con hijos, con padres, con amor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que acá no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, esta necesidad absoluta de buscar, contar, nombrar, decir, llorar, gritar, manifestarse. Exacto. Como forma de procesar también. Pero habría, podría, habría un paralelismo, por ejemplo, entre ese dolor que siente come tierra comiendo la tierra y haciendo algo que debe, contigo escribiendo estas dos novelas en las que necesariamente te tienes que meter en unas imágenes pues muy duras. Bueno, eso es algo que nadie te cuenta del proceso de escritura, ¿no? Y que eso fui descubriendo, escribiendo como tierra en mi serie. Y que uno no está escribiendo solamente en el momento en que se sienta frente a la computadora. Hay todo un proceso mental de observar, mirar, ver en cada festival, bueno, los alrededores, las paredes, qué pasó con cada chica y poner algo en funcionamiento que de repente te canta en el momento que te empiezas a escribir y armás un capítulo. Y ahí te queda un dolor que te acompaña a veces semanas. Uno no es impune tampoco a su escritura, ¿no? Hay algo ahí que yo además busco mucho. No me interesa solo la literatura que, no sé, te maravilla desde los recursos de la inteligencia de la composición. A mí me gusta que la literatura de los libros me conmuevan, me sacudan, sentir que salgo de una historia atravesada y que no soy la misma persona y cuando escribo quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces, me encanta cuando mis escritores, incluso hombres, incluso mujeres que han decidido no ser madres y me escriben diciéndome en mis series, bueno, en tal momento lloré, no podía creer, estaba ahí acompañando a mis series, bueno, en distinto, no quiero espoilear, no quiero contar, pero sentía que estaba ahí y eso era absolutamente emocionante y lloré, bueno, me cuentan muchísimo, ¿no? Y me encanta porque siento que ahí hay una experiencia simbólica que propone un libro o una lectura que también nos conforma como seres humanos, ¿no? no somos seres de experiencia directa y nada más. Los libros que leemos, las películas que vemos, las obras de teatro que nos conmueven, ¿no? Que son una experiencia real, bueno, también nos atraviesan y nos van conformando y nos cambian. Sí. Wilde dice eso en la decadencia de la mentira, que somos lo que somos por las artes que hemos visto y por la forma como nos han construido cada una de esas representaciones y eso yo creo que es fundamental. Cuando pensamos en miseria, que además es un nombre y que a veces por ser nombre la costumbre fonética tiende a hacer olvidar lo que significa, ¿cierto? La miseria, ahí hay un doble fuego que de repente uno se acuerda y dice, hombre, es cierto. A mí eso me gusta mucho. Sí, sí, porque juega entre los dos, es como cuando uno se le olvida que la persona que se llama Clemencia, ¿no? Todos estos, o Gloria. Hay años de la literatura y de la poesía también que es maravilloso y que justamente en un universo que es un libro, por ejemplo, miseria, uno puede tomar una palabra que tiene múltiples significados, todo tremendo, como miseria, y ponerla a jugar en otro lugar, ¿no? Y construir un personaje que es, bueno, quizás todo lo contrario, absolutamente rico en fecundos y en vitalidad y en vida, en potencialidad y que significa dentro de ese universo que es un libro otra cosa. Paso un poco con el pendejo también, ¿no? Que me dicen, por ejemplo, en México que la palabra significa, bueno, todo, algo muy negativo y que sin embargo dentro de la novela es el centro del amor de todos esos personajes, ¿no? y yo siento que eso puede la poesía, ¿no? Arrancar ahí una palabra y meterla a jugar y cargarla de otro significado. Y ahí lo pienso también por la circunstancia en la que el personaje está y es que es madre, hay un parto, hay vida, cosa que también diferencia a mi serie de Cometierra, yo creo, hay un contacto con lo luminoso, hay un contacto con lo amoroso, pero incluso dentro de eso hay otras realidades que salen como otra realidad a nivel latinoamericano que es la violencia obstétrica que tienen las mujeres cuando van a hacer eso que es parir, ¿cierto? Ahí hay un punto también de cuerpo femenino que visitas en mi serie muy potente y muy claro. Bueno, mi serie allá desde la etapa, ¿no? Hay una amenaza sobre ese cuerpo tan joven embarazado y yo siento que ahí se cruzan muchísimas violencias, ¿no? Hay una violencia clasista, económica, brutal, hay una violencia muy elitista, ¿no? De decir, bueno, sos una piada de 16 años embarazada, tu vida está perdida y hay una violencia desde quienes no la escuchan y no les interesa, ¿no? Como sos un cuerpo incluso culpable te corresponde esto, ¿no? Y ahí la que ve eso de alguna manera, la que es muy consciente no es miseria sino la que es Cometierra, ¿no? Ve la amenaza ahí rebotando sobre el cuerpo de su amiga y desesperadamente la trata de correr de ahí y por eso sale también a la ciudad, ¿no? Con todo, a buscar a alguien que sepa y alguien que las pueda ayudar y eso es muy lindo, ¿no? Porque la novela plantea ahí algo que para mí era central. Yo en Cometierra quería trabajar la relación entre hermanos y ahí están en foco el Walter y Cometierra creciendo juntos, cuidándose, acompañándose. Acá corrí con el foco, ¿no? Y quería trabajar un tema que no está tan transitado en la literatura que es la amistad entre mujeres, ¿no? La amistad profunda, la presencia de otra mujer, el acompañamiento y está la relación más obvia, ¿no? De Cometierra y Miseria casi pegadas, ¿no? Adorándose una a la otra, pero después hay otras mujeres, ¿no? Está Justina que es central, está la señora de los panes que es tan importante para Cometierra, son mujeres más grandes con otra experiencia vital, incluso con otras culturas muy distintas y que sin embargo acompañan, ayudan, arman red entre mujeres y eso me gustó mucho transitar ese camino porque realmente ahí había una intención. Yo siento que si es tan importante la presencia en nuestras vidas de otras mujeres, ¿por qué la literatura no cuenta eso? Como hay un, incluso como un desprecio, una negación, ¿no? Como si este tema, la amistad entre mujeres, no sea un tema literario a tratar. Habiendo tantos libros que acompañan la amistad entre los hombres absoluta, ¿no? Novelas de crecimiento, de guerra, de compañía, donde es central amistad, no hay tantas entre mujeres, ¿no? Quería acompañar esa experiencia y ahí aparece el tema de las violencias y en particular la violencia obstétrica, como bien decías, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra una chica pobre precarizada, sola, cuando va a un hospital embarazada, ¿no? ¿Qué se encuentra ahí? En ese sentido busqué acompañarla y no solo acompañarla desde una distancia inocente, ¿no? Yo también fui una chica de 16 años embarazada que tuvo que ir a hospitales y a clínicas y a veces las respuestas y el ninguneo y son absolutamente violentos, ¿no? Desde ese tipo de violencias hasta violencias bestiales que terminan mutilando a mujeres y poniendo en vida en riesgo la vida de esos bebés. yo siento que es el momento de más fragilidad de la vida de una mujer, ¿no? Está en las manos de otra expuesta tanto su vida como la de ese bebé que está llegando al mundo y hay un planteo también ahí cómo recibimos a un niño que llega al mundo que me parece que era algo que había que conversar ahí porque no hay representación, no hay disputa del significado y de la representación ahí. Siempre leo, veo en series, en películas unos partos muy extraños estereotipados en donde las mujeres están descontroladas, ¿no? Llegan chorando a los gritos todas transpiradas bueno, las acuesten les dicen que empujen que respiren la mujer cada vez más descontrolada llora y grita y empuja y grita con la garganta no sé cada vez peor, ¿no? como en un en un ascenso del dramatismo pero de los gritos y demás y de repente todo es rojo todo es sangre y aparece un obstetra hombre con un bebé de dos meses y medio envuelto en una tela blanca y a veces es tan ridículo eso que yo pensaba pero en serio esto es un parto de hecho cuando lo veía con mis hijos me enojaba y les decía no, pero esto no es así es una vergüenza yo también me pasó pensar eso ¿qué pasa que acá no hay disputa de representación? es una instancia muy importante en la vida de millones de mujeres y no es material lingüístico no es material literario no hay distintas representaciones por ahí como lo sabían en nuestros pueblos americanos ¿no? mujeres con las piernas abiertas y una cabeza saliendo y una boca y demás representaciones bueno en la literatura parece que no hay sobre todo en la narrativa muy poco y me tenía muchas ganas de dar ahí como justamente una disputa en la representación para mí deberían haber más partos ¿no? porque debe haber tantos partos posibles como mujeres en el mundo ¿cómo puede ser que hayamos aceptado una sola representación? sí y además yo te puedo contar una cosa mis tres hijos nacieron por parto natural por decisión de la madre de Juana yo acompañé a los tres de hecho Flora la recibimos ella y yo creo que usted nunca lo ha contado aquí y algo que a mí me impresionó desde la primera vez es que quienquiera que haya dicho y quienquiera que se haya inventado el término del sexo débil nunca ha estado en un parto totalmente nunca ha estado en un parto y nunca ha visto un parto porque no se puede salir pensando eso después de tú estar viéndolo y acompañando y apoyando hay un diálogo que siempre me ha llamado mucho la atención un diálogo en una tragedia clásica entre las trozanos cuando Troza casó y los hombres fueron asesinados y Ulises que reparte a las trozanos como esclavas o nodrizas y que Cuba le dice bueno ustedes que se creen tan valientes en el campo de batalla vengan a ver vengan a ver un parto alguna vez y me cuentan superé un dolorcito hay que ir bueno algo que trabajo con miseria mucho esto de hacerle una trampa al dolor y seguir y acompañarlo y manejarlo y volverlo soportable de alguna forma es una instancia vital por la que todos han pasado y han llegado al mundo yo siento que sin estos verticalismos yo soy el médico y vos sos la paciente yo sé y vos no sabes nada lo que te pasa en el cuerpo esto se vive de una forma mucho más llevadera más feliz para todos más humana y yo creo que si es más humana implica menos miedo porque ese es el principal producto yo creo de toda una empresa y es el miedo al dolor y el dolor del parto y todo lo que eso conecta y todo lo que lo que eso lleva y está en la novela está en miseria es un tema que se visita y también yo creo que es uno de esos temas que ponen los ojos en una perspectiva femenina de una manera clara en la que hay unas referencias en las que uno como lector hombre por ejemplo como es mi caso pues entras dentro de lo corpóreo sin olvidar nunca que hay esas rayas que está la luminosidad de la vida pero luego está lo siniestro de la violencia obstétrica pero también de la violencia de los feminicidios pero también de múltiples tipos de violencia y aquí es donde se nos acabó el tiempo lastimosamente pero esto último digamos que me deja instalado para hacerte una última pregunta y es ya se publicó Cometierra está en este momento leyéndose de manera se va a seguir leyendo durante muchos años afortunadamente tú has podido decidir o saber qué fue cuál fue ese chip que tocaste porque sabemos de feminicidios sabemos de todo lo que hemos hablado aquí es lo que hace la literatura y la buena literatura como la que tú haces pero crees que hay algo en Cometierra yo tengo mi hipótesis pero tú qué crees que hay en Cometierra que haya generado tal reacción y que un libro haya afectado tanto la vida de las personas yo tengo múltiples también pero te voy a hacer como un tránsito por todas las cosas que estoy pensando y que sigo pensando este tiempo primero y principal el cambio de perspectiva los feminicidios están narrados en las artes plásticas en las tragedias en la literatura hay tantos ejemplos no sé la intrusa de Borges el túnel de Sábato una infinidad de lecturas pero siempre era la perspectiva del feminicida del asesino del hombre violentador naturalizado bueno esto es lo que pasa punto yo creo que contarlo desde la hija de un feminicidio que está perdiendo a su madre es un cambio brutal porque da cuenta del dolor del sufrimiento físico del sufrimiento emocional de las pérdidas y es increíble eso no aparecía estaba totalmente silenciado de hecho Juan José Saer tiene una novela que me gusta muchísimo que es Cicatrices sobre un feminicidio un primero de mayo de 1968 y que cuando el hombre mata a su esposa finalmente es como un crimen escéptico no hay dolor no hay sangre no hay registro de nada cuando cambiamos esa perspectiva y empezamos a narrar estas historias desde el foco de las violencias desde estos cuerpos que han sido violentados desde la sensibilidad desde sus voces bueno esto cambia completamente hay una humanización de esas historias y se da cuenta de bueno la desolación la pérdida el costo el costo en vidas que tienen esa falta otra cosa que me pasaba es que leía estadísticas bueno en tal año 380 hijos huérfanos por feminicidio y siempre me preguntaba bueno y qué pasaron ¿qué pasó con ellos? no es un número en un diario o en el informativo ¿qué pasó con esas vidas? y de alguna forma acompañando a Cometierra y al Walter que es también hijo de un feminicidio bueno voy respondiendo eso en un caso que es ficcional pero como decíamos antes a veces la ficción señala hacia la realidad de una forma increíble y termina siendo incluso más verosímil y eso pasa muchísimo y después bueno que contra lo que parece en superficie en realidad la violencia es que no yo pienso que nos atraviesa a todos y a todas muchas veces que tal chica no haya sobrevivido y que yo sí termina siendo bueno algo azaroso que en tal esquina al girar no me encontré con su feminicida y eso sí ha habido en Buenos Aires muchísimos feminicidos de hombres que mataban a mujeres que no conocían que salían y de repente salía una mujer del subte y la asesinaban enojados con el sistema contra las mujeres en realidad pero no contra esa mujer puntual entonces ahí lo azaroso de las violencias es impresionante y lo mismo pasa desafortunadamente al ver que la mayoría de los feminicidos bueno son de personas a las que amábamos que eran nuestras parejas que eran nuestros maridos que eran los padres nuestros hijos entonces hay algo de alguna forma que es una experiencia muy generalizada que no estaba contada desde la perspectiva de las protagonistas desafortunadamente bueno pues ya la audiencia y los que no hayan leído creo que les acabas de dar la mejor publicidad para poder ir a leer estas dos novelas yo cierro con mi hipótesis que obviamente estando absolutamente de acuerdo pero yo creo que con Cometierra y con tus novelas estamos frente al nacimiento de una superhéroe lo había pensado es el nacimiento de la superhéroe y por eso yo valoro tanto que la estructura que tú hayas elegido fuera detectivesca desde el inicio porque es algo que tiene que tener un final aunque anteriormente decía que nunca lo va a tener desde el plano real pero el hecho que sea algo detectivesco y que sea una persona que logra a través de un extraño poder ir más allá de lo que va la justicia la policía encontrar encontrar exactamente y eso ya hace que sea una superhéroe y es como una generadora de esperanza es que son libros que por más que aborden temáticas tan tremendas son absolutamente vitalistas la gente sale también como muy apreciando la vida valorando la vida tienen todo ese lado musical de la hermandad de los amigos de las reuniones de la fiesta de la música tan presente en las dos novelas que contactan con todo ese lado vitalista del valor de lo que es una vida Dolores muchísimas gracias por este rato aquí en la Feria del Libro de Cuenca donde nos encontramos y conocimos y gracias por este rato para hablar sobre esta novela un gusto y siempre nos estamos viendo y gracias por tus lecturas gracias a ti por las novelas ya saben por dónde las encuentran gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro y nos vemos en la próxima edición